¡Suscríbete al canal! ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, pues hoy me gustaría retomar Tursberg Sí, Tursberg Aquella provincia de Noruega Que era He apropiado un vasallo Pero se ve que se ha Decidido revelar Y se unió a Norcimbre El oráculo Giovanni Me ha dicho que no me dedique ahora a invadir Pero en ese Caso no estoy muy de acuerdo Por lo menos Tursberg quiero arrasarla Luego el resto será Simplemente Desgastar al enemigo Hasta que me declare aquí la paz Pero Esto es un vasallo mío Sí Pero quiero retomar Tursberg de nuevo Valduin ha sido saqueado Valduin ¿Valduin estaba por aquí? No, esto es Cardiff Valduin es esto El Lich Vale, El Lich ¿Dónde está Valduin? Ahí no está Valduin Valduin ¿Dónde estás? Arriba ¿Valduin es el castillo? No, Valduin es la aldea Cuando dice reclutado es que es Cuando dice reclutado es que es aldea Y no es reclutado, es saqueado La traducción de este De esta expansión hace aguas Aquí tenemos un Una huesta de El Lich Se piensa que van a huir Están esperando A lo mejor se pensaban que no voy a ir a por ellos Pero me los voy a cargar Vale, sube la moral de mis hombres Y reclutamos aquí soldados 24 campesinos Genial Vamos a hacer lanceros Como me está recomendando Para las batallas de campo abierto Estos hombres hay aquí Habrá muchos calamuzadores, ¿no? Pero en agua Ves a hacer bien poco Ves a cagar Tanto que venís aquí Eso firmó la paz No, pues Te vas a quedar sin tropas Y de aquí a Tusber, ya sabéis Quiero retomarlo Y quiero declararme el Rey del Norte Vale, este barco de la derecha Me va a chocar Se le debe venir Sigilo un poco Y no me lo como Es que viene a por mí el tío, ¿eh? Sigilo de la izquierda Me voy a comer yo el de la izquierda Son tres barcos en principio Pero Vendrán más de refuerzo Me va a dar Me va a dar el imbécil Vale, métete por la izquierda No te metas por la derecha No entres por la derecha Ahí No Izquierda Por la izquierda Entra por la izquierda Eso tienes que hacer Ya está Nosotros también El otro que se busque la vida Y empalme donde quiera Venga, va ¡Al abordaje! Vale, empalma todos los barcos Enemigos Bien Vale La pantalla se tiltea Un poquito Vamos a acabar con estos El barco Aún no ha empalmado Que iba a chocar conmigo Como odio las batallas navales Cuando hay muchos navíos Cuando es uno contra uno Las batallas navales son geniales Pero cuando hay varios Y pronto llegan los refuerzos también Vaya ¿Ya te has dado cuenta De que esté atacando a tus amigos? A ver, fuera No barré el suelo O no barré la cubierta Vamos a ser más técnicos hablando Ya viene ahí el barco de refuerzo Venga, va Es el barco Y se vaya Este barco no es bueno Para salir de aquí Lo bueno es este No salgáis sin mí ¡Guau! Casi Vamos al mío Ahí Venga, va Vámonos Que sea yo solo No, pues Espérate Si viene otro barco más ¿Ahora me salgo? Joder Gira la izquierda Gira la izquierda Gira la izquierda Gira la izquierda Bueno, a la derecha Vamos a empalmar la derecha Porque ese Estoy viendo que Estos dos van a empalmar la izquierda Mejor empalmo yo a la derecha Estoy solo en el barco, eh Si pongo Que reme Remará solo el juego Aparecerá ahí los remos fantasma Fijaos como Qué mal Qué mal Uno monta encima de otro Nada Estoy solo, eh Me llevan los fantasmas En este barco No estoy ¡Mamad! ¡Y epa! Vale Hacer el Titanic Vale Este se me ha colado Este tío No Aún puedo Cularme yo No Se me ha colado Se me ha colado Se me ha colado Maldita sea Me ha quitado el sitio Espérate que todavía me va a tirar al mar Espérate que me va a tirar al mar El payaso este ¿Qué? ¿Qué hacéis? Nada Se me ha colado Vamos a dejar que Que empalme Porque es que si no Vamos a estar Voy a acabar en el agua Estoy viendo Lo hemos terminado Afortunadamente He hecho esas batallas Navales Ah no Lo hemos terminado Faltan 27 hombres Bien Tenemos 4 buses Antes 3 Y ahora 4 Pues nada Vamos a A discutir la La posición Entonces Un poco más Vamos a girar un poquito Así de derecha Ya está No me quiero comer El de la derecha Pero el de la izquierda Fijaos que gana Gana espacio En mi pantalla Eso es que viene a por mí Un poquito más a la derecha Ahí No pero Me voy a comer Bueno El de izquierda Se me va a comer Un poquito más Ahí Lo que pasa es que Ahora yo me voy a comer El de la derecha Vale Se va a empalmar Por la derecha Los dos Me parece No Uno va a empalmar Ah si 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 Genial 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 Venga la derecha Yo Y digo la izquierda Bueno la derecha Está bien dicho Según se vea Venga va Empalmamos Empalmamos Y lo peor Y lo peor es que no puedo Salir de aquí Esto es lo que pasa Cuando muchos ejércitos Se juntan En un mismo punto Por eso no me gusta Luchar a la melee Por eso me gusta Luchar a caballo Podéis Dejarme salir Podéis dejar de estorbar O yo que sé Matar al que queda Y es que algunos Están cayendo al mar También Solamente queda ese Y está aguantando Tiene enfrente Un venidero Y un arquero Aquitano Digo Aquitano Si Aquitano Es Aquitano Fines Bueno venga va Esclavizamos Aquí no creo que Aquí no estaba El de los esclavos Creo Cuando he entrado En esta ciudad Rive Oh un caballo Bueno pues Uno más Ah mira Tenía objetos que vender No me acordaba En Rive Pues hay que venderlos El vino La sal Y todo eso Y de paso Administrarla Si es que no está Administrada Lo que no está Administrado son las aldeas Ahora vendré Cuando tome Tusber Administrar Guanición No Esta ciudad Falta un día Pues mira Justo un día Vendemos aquí El vino Que se vende bien Mepa Mejor de como se compró Si Y las joyas Todas Estas si que venderlas Todas Porque si no Me las van a quitar Mis soldados Son así de especialicos Ellos Esta es la moda Está muy bien Solo que cuesta 15.000 Ni más ni menos Vale aquí no puedo vender El vino No le llega A este el presupuesto Caballos A los caballos Si le llega Por poco No os penséis Que va a ser Por mucho Venga va Vendemos todo Vamos a nuestros Comienzos Como mercader Ahí no Mierda tío No quiero perder tiempo Mirando los precios Y ya me los conozco Aquí se puede Se vende genial La lana El vino Y El hierro Especialmente Tengo ganas de administrar Las ciudades Las Las aldeas Pero es que No puedo perder tiempo Tío Quiero tomar tus besos Luego ya vendré Para administrarlas Y crear las granjas Y las escuelas Para que comente La reputación Y el dinero Que dan No me ha gustado Lo que he visto Es que Es que de verdad Es que ¿Qué hacen aquí Tío? Que se maten Entre ellos Un poquito Pensáis las que Pocas veces Entran en guerra Estamos girando Estamos girando Y la derecha Se me come Ya me come yo De la izquierda Que no se pueden ir A su Yo que se Que se maten Entre ellos Llevan toda la campaña Sin pegarse Entre ellos Tío Si están Compinchados Los de Ivernia Mejor tenía que haber empezado Por ahí El reino Por Ivernia Porque vaya tela Tío Norcimbra se pega Con Wessis Yo que se Fry se pegaba Con Con Cornubia He visto De vez en cuando Fry se pegarse Fry tampoco Ha sido un chotán En guerra Pero estos Estos no han entrado Nada en guerra Los de Mumay Ni Ula Ni Eilich Ni Laiji Ni nada de ellos Y me voy a pegar Con el barco De la derecha Bueno De la derecha Me va a pegar a mi Venga va Simple vamos a ese Venga Al abordaje Quiero saltar Y salir de aquí Este barco Ahí Vale Otro barco Ha empalmado Enemigo Y otro más Bien enemigo Vale de amor hermoso Tío Dejadme en paz Y mis compañeros ¿Qué? ¿Dónde están? Mis soldados Estoy andando en la cabeza Y estoy apuntando la cabeza ¿No os picáis? ¿Qué? ¿En serio tío? ¿En serio? ¿En serio? Pero si he saltado al bote Vaya tela He saltado al bote Tío No me jodas A la izquierda Va a empalmar conmigo O a lo mejor Dicho Va a chocar He dicho Empalmar la apuesta Como odio Las batallas navales Con tantos barcos Pero es que Si no están en tierra Hay que matarlos aquí En mar Pero es que Terita Alto el fuego Todos El de izquierda Va a empalmar conmigo Giro más rápido Giro más rápido Giro más rápido Giro más rápido Ahí Vamos a evitar el choque Todo el fuego De excepción ahora Vale Va a empalmar Por la derecha ¿No? Parece Sí Pues yo empalmo por la izquierda Le empalzo a cueste Que tengo atrás Ya Ya me está chocando Llegará Antes El que está enfrente Que está más lejos Que yo Por culpa del de atrás Que mala que es La IA En batallas navales Es que Tampoco le puedo culpar Al juego Esta expansión Pone al juego Al límite Con los barcos Utiliza recursos Que Que no tiene Vale He matado a un aliado Genial Ah no Ha sido daño crítico Por la espalda Pero no lo he matado No pienso saltar De barco Que empalmen Esto si quieren Aquí Y mis compañeros En vez de ir A empalmar Con esto Se empalman Conmigo Pues oye bien Vale Uno menos No se ni como Lo he matado Vale En palma En la mitad Lo he matado a ese En serio Con el barco En movimiento Pues ha sido Pura suerte Bueno Seremos de aquí Tropas 4.50 Bueno Puede llegar Para conquistar Tursberg Todavía Por asedio Naval Quiero decir Porque si fuera Asedio terrestre Lo vería muy negro Como Otras batallas navales Cuando hay tantos barcos Al principio Molaban Porque Únicamente había uno Pero ahora Con tantos barcos Algún día La visitaré Algún día De Brita Que eso Estando en Brita Están saqueando El norte De la ira central Serían los de Norcimbre Seguro Son bienvenidos Más masilla Hay algo Para subir de nivel Agatinos Pedigo de los soldados Compañantes A veteranos Esta defensora Veteranos A guardia personal Nórdico Bien Noble nórdico Vale Bien Pues la estandarte No vendría mal tener No sé cuántos Que suben la moral Quizá me haya pasado Con seis Pero bueno Campesina Mujer de acampamento Granjero Corneta Y los gimetes Abajo de nuevo No quiero que entren En batalla No sé Que sea necesario Que me quedes En soldados Pero no puedo perder La caballería En un combate De infantería Teniendo infantería De élite O simplemente Infantería Tenemos el primer Lancero De élite Nórdico Que voy a sacar Y acompañar Mierda Me he equivocado Era el nórdico Lo que tenía que haber sacado Bueno Luego lo sacaré Vamos a Tursberg Me imagino que cuando Giovanni me ha hecho Que la isla central Uy la isla La ciudad central costea No puedo tomarla Me imagino que se referiría A esta Ben Baburge Él me lo dijo Eh 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 ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde vas? No te vayas a refugiar aquí Hasil Carodor Este era mío Vamos a poner Tercera batalla naval Qué divertido No, no era mío Pero tampoco va a ser Se va a ir al fondo De las profundidades A ver Contra quién Vamos a chocar En esta batalla Déjame que adivine Contra la derecha Parece Es que claro Si enderezo al barco Para que no me dé Contra la derecha Me doy contra la izquierda Y viceversa Cuántos barcos Tienen ellos Traen dos Parece ¿No? A ver Déjame que vaya Al frente del barco Traen tres Cuatro barcos Bueno Tres barquitas Y un barco grande Creo que eso es un bus De hecho Esto es un bus Me parece Voy a apartar Del borde Que esto Lo carga el diablo El borde Vale Vamos a empalmar Con el bus Este empalmará Con las dos barcas Pequeñas Y este Espero que empalme Con otra barca Pues no Me ha empalmar Con el bus Conmigo Cogemos más jabalinas No me voy a meter En todo el embrollo Todavía No creo que me Tilté la pantalla A ver Ese lo mato He matado uno Que no era él Ahora Ese Está ya cámara lenta ¿Era un aliado? ¿En serio? Venga Fuera Las barcas Están aquí Empalmadas En la derecha Vamos a Limpiarlas Que es más fácil Y no Dar a botes La pantalla Eso Vosotros no defendáis Venga va Aquí ya sobramos No me separéis El barco No me separéis El barco Están colocando Para salir ¿Viene otro barco? Sí Ya lo han separado Pues separarlo Del todo ¿Qué está? Hacia allí Puesto No Que empalmen ellos Que vengan ellos Y empalmen Ahí está Que empalmen ellos Que yo no puedo No me dejan mi padre Déjame que salte ¿Ya? ¿Quedan más barcos? Me lo puedo creer Pues me voy a quedar Solo en este barco Pero me da igual Ah vale Solo que me lo ha acompañado Están allí Este barco Al menos sé que es rápido Ya hemos terminado La batalla ¿No? Estoy escuchando A la gente Por ahí rugir No hay más refuerzos No pero si Si se hubiera acabado La batalla No se movieran Los barcos Estarían parados Hay enemigos Y no sé dónde Como encima Es de noche Venga Vamos para allá Que locura De batalla naval Que locura De episodio Ahora sí Pues nada Más esclavos Y prisioneros Hemos perdido Unos pocos ¿No? Me parece Por lo menos A 8 Bueno A Tursber Vamos a tomarlo Y nos hacemos Los reyes del norte Aunque a lo mejor Me pide algo más Esto por ejemplo También se me revelaron Por aquí Por aquí un castillo Los de Duntauro Encima Norcimbre Pues quizás Lo retome Espérate Espérate Hay que otro barco ¿En serio? No pues no voy a Susventarme a 400 hombres En mar Este es el El Yarkwal Beornoth Ni de broma Además este creo que era El rey de De Frys Sacamos Esto no tenía que estar Haciéndolo Porque ya estaba tomado Pero como Tuve un tridor Entre mis hombres Este tío es tonto Encima fallo tío Pero como se puede fallar Eso Es un vainero No importa que muera Me está estorbando Tiene que estorbar El enemigo No a mi Pues han puesto aquí Información En la En la playa Para defenderse Ya vemos Cuanto le dura Vale Fuera No sé ni cuántos hay En la ciudad Defendiendo Allí arriba habrá más Claro No suele ser Carga a todos Hemos perdido Cuatro soldados Cuidado que viene Con jabalinas Infantería Alto fuego Que vayan Los vineros A la carga Si tienen que morir Que mueran ellos No la infantería pesada Yo voy de jabalinas Por la espalda Para que no me coja el escudo Hay que se quede en la espalda Corriéndome la La columna Este pretende huir de mi Ah pues mira Lo va a conseguir No No lo vas a conseguir ¿Otro más? Ahí Ese es vuestro Venga va Al frente Caballería Yo que sé Flanquear por izquierda No lo vayáis todo De golpe de frente Esta expansión Está genial hecha Pero Le faltaba Tiempo de desarrollo Así que Recordar Que los que hicieron Esta expansión Fueron los que hicieron La El mod de Bresgualda Que está muy bien hecho Que está basado En lo mismo En Britania Pero aquí Quisieron añadir Los barcos Y más cosas nuevas De cierto modo Y Bueno Está muy bien Pero A la más mínima Se rompe Encima Ayer fui Avisado De que No pasé mucho Por el refugio Porque también La partida Se puede fastidiar Lo cual es una Es una gracia tremenda Tener que empezar A hacer copias En seguridad Cada 2x3 Pues eso ocurriera Que tampoco lo descarto Tener En salvavidas Poner la lanza Buah Que rápido Toco con la lanza ¿No? Venga va ¿Cuántos quedan? ¿Queda alguno en la plaza? No Queda uno ahí Y Tusber Será nuestro Ah pues nada Pues ya es nuestro Tusber Recuperado Cogemos esclavos No puedo coger más Y botinque Bueno no hay ningún vasallo Así que no hay estandarte Es que coger Esto sí que lo puedo coger Para vender Al menos Y esto es pa' mi Verás como ya no se revela Estando yo Esto prefiero defenderlo yo Y además que tengo aquí Un Buenas señales de reclutas Así me quedo yo Con la provincia Veteranos Mercado de esclavos Mira todo genial Salió perfecto el plan Para dentro ¿Qué me falta por hacer? Bueno pues Vender trofeos Si es que tengo alguno Y vender también La morra Mira aquí más piel Que voy a comprar Yo no me he vuelto a mandar La misión de la piel Pero por si acaso Nunca se sabe Y esto también pa' dentro Algo más El caballo este es muy bueno Que también lo quiero Colocar por aquí Por si acaso Me hiciera falta Ya tengo dos caballos Tengo cuatro caballos De reserva Bueno tengo tres de reserva Y uno mine O principal Bueno vamos a Nunca he hecho lo del Que me declare nórdico El cronista De aquí No se que va a pasar Escalderre no estés Cronista nórdico ¿Quién eres? Supongo que no es una pregunta Fácil de responder Mi papel aquí es dejar Para la posteridad La historia de los grandes hombres Escribo la vida del rey Más grande en esta región Soy su cronista Pues quiero que Escribas la mía En primer lugar Tienes que ser La persona más importante En esta parte del mundo Eso significa Relegar a quien Ocupa actualmente Esta posición Y definir Bajo tu mando Todo este territorio ¿Quieres asumir este reto? Sí Sin duda Ah pues Tenía que coger primero La misión Sin duda eres valiente Para asumir el reto De unir A todos los pequeños Negros y Yard De los nórdicos Bajo tu mando Para que sea tu cronista Y pueda darte el título De cornur De los nórdicos Debes someter A estas ciudades Bajo tu reino River, Tursberg Y Doresta Las tengo ¿Doresta? Sí claro La capital de Fry's Ah pues no hace falta Tomar todo Sino simplemente Las capitales Buena suerte Regresa cuando hay Subyugado De sus territorios Y proclamaría Que eres el soberano Más poderoso Entre los hombres Del norte Pues tardas Tío ¿Qué deseas? Yeh Que ya lo tengo hecho He hecho la misión ¿Qué más quieres? ¿Pongo aquí a bailar ¿O qué? Esto se ha quedado Por mis hombres Que han venido aquí Los muy graciosos Se ha quedado De esta aldea Vale Misiones ¿Dónde está? Diario Aquí Convirtirse en el Cognur nórdico De toda Escandinavia El cronista Te ha prometido Escribir sobre tu vida Y proclamar en el mundo Que eres Un Cognur Si sometes a las ciudades nórdicas De Rive Tursberg Y Doresta Están sometidas Rive es mía Y Doresta Dezmía Habrá que dejar Que pase un poco De tiempo Habrá que dejar Que pase un poco De tiempo Simplemente Bueno Vamos a dejarlo Por aquí Chavales Hemos tomado Tursberg Ahora es nuestra En el próximo Lo administraré O la gestionaré Luego Empezaré A atacar Por aquí Por el norte Tomaré Edimburgo Por ser Ciudad costera Únicamente Pero el resto Lo que haré Será desgastar A Norcimbre Especialmente Vamos a perder El sur Seguramente Pero bueno Prefiero perder El sur Pero asegurar El norte Aparte de eso También me dedicaré A defender Especialmente Rive Y Tursberg Que están Sin soldados Y estarán Sin soldados De las huestes De Ivernia Que parece Que les gusta Venir a Noruega No sé Que venga a Noruega Que les encanta Venir A Lich Está bien Vale No quieren atacar A Lich Es lo raro Vale Pues dejarlo ahí Y Dubling Ha cambiado De dueño Antes era dueño De De los blancos Puede ser No era de estos Dubling De Lightning O Lightning Ya es de Conacha Bueno Pues Así están Las cosas Chavales Espero que Os haya gustado El episodio De hoy Ha sido Un episodio Muy Muy de mar Muy acuático Batallas navales Por doquier Aquí tenemos Un vasallo enemigo Yalveornoth Que no sé Quién es Ahora mismo Pero vamos a verlo Ahora Yalveornoth Aquí está Es un vasallo De norcimbre Pero este Era el rey Era rey Mira este Era de los nuestros Porque su hija Era Pehaid Y yo le di Un castillo Para poder Para poder Encandilarle A su hija Pero este Le di Tusber Creo que sí De hecho este Era el señor De Tusber Este fue el que Se reveló Con Tusber Y se fue A reino Norcimbre Pues te vas a cargar Tío Tanto que quería Revelarte A partir de ahora Cuando se revele Algún reino Y lo reconquiste Como por ejemplo También será este caso Que se me olvidó Mencionar Se lo daré A los señores Que estén cerca Y el que tenga Mejor relación Un máximo De Me han recomendado Dos Pero yo voy a hacer Un máximo De tres Como he hecho aquí Con Fraena Que le he dado Beyor Skyfa Y Y uno de estos Creo que era Heida Para mantener A unos pocos contentos Y evitar que se me revelen Porque si encima Estamos con En guerra Estamos casi con Todo el mapa Nos faltan Nada más que dos facciones Encima estamos en guerra Con todo el mapa Se me van revelando Mal asunto Así que Vamos a dejarlo por aquí Chavales Espero que Os haya gustado Si es así Le hagan comentar Y suscribiros Ayuda muchísimo Al canal Y nada Hasta la próxima Chavales Chao